esto es lo nuevo que trae aqui les va el bumblebee de los transformers el shelby cobra, el 72 charger, el porche 911 y el grumobo estos son nuevos tambien, la mustang aqui trae el lamborghini, mercury, el lacura, nissan skyline, porche carrera y estos dos el mazda r es x3 con el volkswagen golf mk1 el mazda r x7 el bugatti boli lo mas reciente lo mas reciente muchachos, lo mas reciente dificil de encontrar, dice aqui les va esto estoy esperando a que los ponga como los otros bueno jovenazos, pues a ver cuales les gusta pero de entre mano yo creo que los vamos a llevar el bochito mustang este es el mustang no? si, mustang 84 mustang 84 con rojo un 92 esta muy bonito aqui en la parte de atras sus luces laterales y su spoiler respirador en la parte del cofre mira este un 92 esta otro tambien rojo un 92 mustang tambien igual en la actualidad creo que estos son el 5.0 de 8 cilindros ya firma ahi dice 5.0 lo mas nuevo mas mas nuevo mis chavos con aqui les va bueno pues los miro y pues ahi estamos en contacto si te gusto alguno pues ya sabes siempre hay que buscarle porque si no nos madrugan